Ahora es tu oportunidad, pide tus habilidades y descubre tu talento en el concurso de matemática más competitivo del país. Concurso Nacional de Matemática César Vallejo Conamar, promoviendo el estudio y la calidad de la enseñanza de la matemática en el país. Reconocido como Semillero de Campeones Mundiales. Organiza su Universidad de Ciencias y Humanidades.